Os estaréis preguntando ¿Qué está haciendo el subnormal este? El caso es Que esta Era mi pantalla, ¿vale? Esta era la primera pantalla que me compré Uy, coño, que claridad de repente Como... ¡Oh! ¡Oh! ¡Un foco! Que esta era mi primera pantalla, ¿vale? Cuando me compré el PC Antes de mejorarlo, o sea, el primer PC Tenía esta pantalla Y esta pantalla tiene ya 5 años, ¿vale? Seguramente muchos lo sabréis Porque por Twitter yo cuento mi vida prácticamente Y por Instagram Pero esta pantalla me ha estado Empezando a dar muchísimos problemas Ha estado parpadeando un montón Y cada vez que quería encender El ordenador, pues prácticamente me tiraban 3 días y 20 minutos intentando Conectando y desconectando los cables para que Para que funcionase básicamente Entonces Pues como tengo dinerito Madre mía Pues he decidido que me tenía que comprar una nueva Nada del otro mundo, ¿vale? 139 euros me ha costado la pantalla El caso Es que para mí Para mí Que esta puta pantalla Era de 24 pulgadas Para mí Para mí nada más Así que cuando encontré una pantalla Por 139 euros Que es un precio que dices Tu coño, una pantalla de ordenador Por 139 euros Está bien, es normalita O sea, te hace el apaño Pues dije yo Oh, 24 pulgadas Igual que la mía La compro Hoy me ha llegado Los cojones Esa pantalla Es la secundaria Que es Como estoy grabando ahora mismo Digimon Y esta pantalla Es la nueva Esa pantalla secundaria Ya es más grande Que la mía principal Que yo tenía La primera Ya es un poquito más grande Así que imaginaos Como puto grande Tiene que ser Esta pantalla Para que ni siquiera Quepa en el marco Es que no cabe Es que no la he podido meter dentro Es que tengo que jugar Desde aquí Porque si no Me muero Los ojos me van a estallar Con ese tamaño de pantalla Coño Bueno y sin más dilación Pues vamos a empezar el vídeo ya Porque si no 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 vamos a poder Que pasarte Soy Mestito Soy Los Micros Y bienvenidos a Digimon Adventure Vamos a darle caña rápido ¿Vale? Que no quiero aquí quedarme A estar Vámonos Del tirón ¿Sabéis qué es lo peor? Ahora te traduzco ¿Sabéis qué es lo peor? Desde mi ángulo de visión ¿Veis algo? ¿Con el puto micro de por medio? ¿Veis algo? Porque yo no No sé cómo coño Me las voy a apañar Es que tengo que mirar Desde aquí arriba Me tengo que aumentar Me tengo que poner cojines En el sillón Para poder ver Desde aquí arriba Porque si no No puedo leer Lo que hay en la pantalla O poner Es que como lo pongo aquí No se me va a escuchar Porque yo estoy hablando Para la cámara Me cago en mis muertos ¿Quién me manda a mí Comprarme esta puta pantalla? Este lugar está hecho una mierda Sí ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué ocurre Mimi? Pues que hay mierdas Por el camino Mira Este lugar está lleno De esos nubes de antes ¿Estás en lo correcto? Deberíamos de ir Sortearlos No podemos hacer mucho más Que mantenerlos alejados Démonos prisa Y sorteémoslos Básicamente Bueno pero sorte No Pero sorteémoslos Es básicamente ¡Te voy a matar hijo de puta! Por cierto Ya que estoy Voy a cambiarle La de JPS Pero lo quito Para que no os lo comáis ¡Ya está! ¡Vámonos! Bueno yo me voy a estar cargando Los numemons Pero creo que lo que me dan Los numemons Básicamente son objetos ¿Qué es lo? ¿Me están llamando el teléfono? ¿En serio? ¡No ha ocurrido nada! Volvemos Seguimos Cogiendo objetos Y mierda Porque slimeballs Eso es del Minecraft Desde aquí al lado Tengo que jugar Para ver la pantalla Manda cojones Es que de verdad Como Nada más que se me ocurra a mí Comprarme En el furor del momento Por el cabreo De la pantalla Estar Fallándome Solo Que bien traducido está eso Hijo de Solo se me ocurra a mí Comprarme una pantalla nueva Verla y decir ¡Dios! Del tirón Sin comprobar Si es verdad Del tamaño El tamaño Sí importa Chavales El tamaño Sí importa Está visto y comprobado Porque como no entre Lo pasáis mal Yo me voy a cargar todo Bueno y ahora qué Hay dos sitios Por donde ir Bien Punto de guardado Y más numemons Eh Punto de guardado Pues oye Tampoco me está costando Mucho este capítulo Como para necesitarlo Pero Vale Vosotros no lo veis Pero es que lo que estoy haciendo Básicamente es Eh Dándole a atacar 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 No estoy haciendo otra cosa Así que ¡Veo luz! Coño se veía desde que hemos entrado en el mapa ¿Por qué tienes que soltar eso ahora? ¡Bien! Encontramos la salida Finalmente somos libres de esos Slimey creo que es Viscozo No lo sé Puede ser Numemons ¿Qué? ¿Ya está? ¿Eso era? ¿Eso era? Pues me voy a hacer el boss secundario Ya que estoy No En serio Me voy a hacer el boss secundario Ya que estoy Eh ¿Sí? ¿El jefe Numemons? Porque Si no es que Dejo el capítulo ya ¿Qué ocurre Takeru? Atrás Cuando estábamos Huyendo de los Numemons Se me cayó la mochila Que estaba llevando Así que es eso Te compraré otra Cuando Volvamos Eh Si no es demasiado cara Oh Yamato es muy generoso Pero Bueno Yamato No No nos dolerá No duele Volver Atrás un momento ¿Estáis todos de acuerdo? Es importante para ti ¿Verdad Takeru? Sí No hay mucho No hay nada más Que podamos hacer entonces Ala Y sube el rango Solo por hacerme la secundaria ¿Sabes? Bueno pues Lo mismo Vale Pues nada Pues entrena patabón Que tampoco es que vaya a entrenar mucho Yo con los Numemons Pero oye ¿Algo? ¿Haran? Digo yo Bueno También pueden aparecerme otras cosas Para entretenerme Que coño Numemons Le doy a atacar Y ya está Manda cojones Que esté realmente subiendo niveles No os lo vais a creer Pero estoy subiendo niveles Hostia Eh Hay un Numemons por ahí Está mirando el El muro ¿Qué está haciendo? Obviamente Es evidente Que está viendo algo diferente A los otros Numemons Quizás deberíamos de preguntar A ese Numemons sobre ello Eh ¿Vas a ir y hablar A Numemons? Nosotros hemos perdido la mochila Cuando estábamos huyendo de ellos Así que Algunos de los Digimons de por aquí Deben saber Dónde está la mochila O algo sobre la mochila Sí Oigamos lo que ese Numemons tiene que decir Si esto se torna en una batalla Solamente déjanoslo a nosotros Ahora habrá que decirle algo bonito Hola ¿Una mochila? No sé nada Realmente Eh Eh Aparentamos Que nos importa algo Sobre esas cosas Esa Eso es muy malo De acuerdo Preguntamos a alguien más Por el camino Eh ¿Qué es lo que Ya que estamos ¿Qué estás haciendo? Oh, hey Nitsi ¿Estás interesada en un Sowerbath? O sea, un Retret de Portátil ¿Un Retret de Portátil? Escucha las aguas cercanas ¿Qué? Y mira ¿Qué sobre esto? Básicamente está explicando Lo que es un Retret de Portátil Duras palabras No te preocupes, taquero Eh Sabemos que lo has perdido En algún lugar de la alcantarilla Si miramos con cuidado Lo encontraremos Ya, pues sigamos Muy bien Batalla Manda narices, en serio Manda narices ¿Qué capítulo? Pues como por aquí no fui anteriormente Pues bien, y por aquí Porque por otro está la salida Ah, mira Y había Había un objeto Y se puede seguir Hay otro Qué guay Me los voy a cargar, ¿vale? Vale, me ha aparecido un Sidramon By The Face No me lo esperaba para nada Pero me ha aparecido ahí Porque sí Así que me lo he tenido que frungir Muy curiosamente La pocasión es del otro mundo De hecho he evolucionado a Grimond Y ya está Por cierto ¿Por qué tengo a Mimi Cuando yo quiero Tener Al Gabumon? Nunca lo sabremos Al final No es por ahí Vas, paso Paso ya En serio No me Me va a dar algo Guardemos A la izquierda está la salida Así que a la derecha Tiene que estar Paso de seguir luchando Contra los Numemons Es que al final No me están dando nada O sea, para la poca experiencia Que me están dando Paso Tiene que estar por aquí Pero si la llevas encima Todo este rato Buscando la puta mochila La tienes encima Vale Estos dos son malos Estos dos quieren pelear Yo no quiero pelear Así que os quedáis Me cago en tu Vean Hay otro Numemons Que está mirando A ver Parece que es una cosa Muy popular Por aquí Quizá estás interesado En lo mismo Que el Numemons De antes Él estaba hablando Algo sobre Harder Coming out O sea No sé cómo Trabucir eso Un corazón Muy duro Que viene de fuera No sé mucho Sobre vosotros Chicos De lo que estáis buscando Señorita Pero viene usted pensando Nuestro jefe Encontró una Caca blanca De la suerte Está haciendo un buen Trato con ella Una caca blanca De la suerte Parece que no hay nada Que hacer con la Badge Badge es medalla Una mochila No importa Lo mucho Que lo busquemos Eso es El Jefe Numemons Tiene la Medalla De Takeru Creo que es medalla ¿Eh? No lo estás diciendo Pero La medalla De Takeru Es esa Mierda No Eso no es lo que Quiero decir Ya ves La medalla De Takeru Fue un Regalo De mi padre Tiene el diseño Sobre De un helado Que le gusta A Takeru Así que pensamos Que a Takeru Le gustaría Que buen padre Ya lo entiendo El jefe Numemons Lo ha confundido Con una Caca blanca Así que Encontremos al jefe Ey ¿Sabes dónde está El jefe? Eh Bueno No sabemos Cosas tan complicadas Como esa Siempre estamos Yendo por aquí Pero Él debería estar En algún lugar De la alcantarilla Por el camino Señorita Quizás Tú y yo Podríamos No No quiero Un Baño de alcantarilla Gracias A se worth Bad Oh Pero entonces Solo me quedo Un sitio Por donde ir Ahora Eh Si sabes Basada en la información Que hemos obtenido Podemos determinar La localización De ese numemons Por favor Couchiro Esto es extraño Mi ordenador No está en buenas condiciones Couchiro Date prisa Es mi culpa Es porque He estado gastando Mucho tiempo En el alcantarilla En el alcantarilla Hemos estado mucho tiempo En el alcantarilla ¿No? O no Solo es porque Es un error del programa Por favor No te preocupes sobre ello En serio ¿En serio? Eso es bueno Dar pena Siempre aumenta El rango De amistad Y una mierda Es grande Me voy a cargar El chiquitito Porque va a dar Por culo ¿Verdad? ¿Vas a dar por culo? Sí Hola señor caca gigante Porque es una caca gigante Eso es obviamente una mentira ¿Actuando así Cuando tú eres el jefe? ¿No tienes ninguna vergüenza? Tuve eso De mi padre Cuando nos separamos Solo tengo Una como esa Devuélvela No No puedo irte Cuando hablas tan Bajito Como Como ahora Ahora estoy enfadado La obtendré de vuelta No importa qué ¿Crees que puedes hacerlo? Pequeñajo Que la obtengamos de vuelta Patamón Que el tío demos a Patamón Básicamente Ahora Con la pantalla Tengo Ese reflejo De oscuridad Y no mano Costará mucho No creo ¡Tu puta madre! Bueno Carga de defensa Para no morirte Nene Al final va costaito El No me mong De los cojones Venga ya Lanzamiento de caca No quito una mierda Así que yo creo que Bueno En Patamón Tampoco quito una mierda Nunca mejor dicho ¿En serio? Me voy a quedar sin SP Tiene mucha vida Otra cosa no Pero vida Tiene un taco ¿Qué? Parece aliento De morbol ¡Ah! ¡Hijo de puta! Que me ha quitado Las habilidades Toma Crítico No quito las habilidades Hijo de la mil puta Mientras no se los haga Grimond Mientras no me quita Ni las habilidades A mi Grimond Esto está Adones Esto está Adones Vale Eso lo aumenta Durante un rato Eso Esto es a uno Y esto creo que es a muchos Así que voy a seguir Utilizando el Individual Que es lo que más va a quitar Bueno Me devuelve las habilidades Ya para que te pueda Reventar la boca Mierda gigante ¡Pao! ¡Chocad! Seguimos Oye No probé La cosa esa De poder irme A un sitio Entrenar ¡Muy va! ¡Ka-boom! ¡Pao! ¡Vámonos! ¡Pao! ¡Toma! ¡Sí! Tengo que seguir entrenando Para que La amistad suba mucho Y pueda hacer estas cosas Porque esto facilita Facilita mucho El combate ¡Toma ya! ¡Toma ya! Guay ¡Licimos Takeru! Aquí tienes tu medalla de vuelta Gracias Patamón Muchas gracias Todo el mundo Bueno Eres el pequeño hermano De todos nosotros Takeru Ese fue realmente un asqueroso jefe ¿Has pensado en este tiempo sobre lo que has hecho? Sí Sí No No Haré bullying a nadie más ¿En serio? Por favor Aceptad esto como arrepentimiento Oh mira Nos va ¿Podemos realmente tener esto? ¡Vamos otro! ¡Para ti! Muchas gracias Señor jefe Ahora sí Ahora sí Porque Bueno Una principal y una secundaria Porque es que La principal era ¡Una mierda! Nunca mejor dicho Y la secundaria también Nunca mejor dicho Pero bueno Me parece Estupitivin Estupitivin Así que nada señores Los dejamos por aquí ¡Guapo eres coño!